Creo que con una canción la tristeza es más hermosa Creo que con una palabra puedo decir mil cosas Pero no creo en el circo de la información Todo le canta en tu amor Y en mi dolor Creo que es mejor morir de piel que vivir de rodillas Creo que hoy el viento me alcanzó el olor de tu mejilla Creo en mi guitarra Creo en el sol Si me curan las heridas Creo en tu voz Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella que busco en mi sueño mejor Para poder luchar No creo en tu voz No creo en tu voz No creo en tu voz Creo en esas tardes que viví jugando a la pelota Creo que nunca le compartí y el silencio no es mi idioma Creo en tu sonrisa, creo en mi si te veo hoy Y me pedí que no me rica Sigo por vos Creo en la zumbia cuando cambia el olor de mi tierra Creo en el mar cuando amanece abrazándose a las piedras Creo en lo que admites que un dios me va pues sabes Para poder conocerte como mujer Creo en la vida, en la de la noche, en tu alma Creo en el mar cuando amanece abrazándose a las piedras Que me acomodo la mochila más pesada Recuerdos ingratos lamentan la presencia De esa oscura sombra que acechaba Pero ahora estoy Creo que con una canción la tristeza es más hermosa Creo que con una palabra puedo decir mil cosas Pero no creo en el circo de la información Todo lo que me encanta en tu amor Y en tu dolor Creo que es mejor morir de pie que vivir de rodillas Creo que es mejor morir de pie que vivir de rodillas Creo que hoy el viento me alcanzó El olor de tu mejilla Creo en mi guitarra Creo en el sol Si me curan las heridas Si me curan las heridas Creo en tu voz Creo en tu voz Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella Que busco en mi sueño Que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella Que busco en mi sueño mejor Para poder luchar